Hola a todos, soy Redshall y estamos en Ori and the Blind Forest, en el tercer episodio, ¿vale? Vamos a continuar por donde lo dejamos ayer exactamente Y, bueno, recordad que había un S, ¿vale? Había aquí este señor, el señor este que aparece abajo izquierda Bueno, no lo veis porque está justo mi cámara, me cago en tal Pero había robado, eh... Creo que era el alma, si mal no recuerdo Sí, era como, bueno, el alma, la puerta, lo que sea que nos permite entrar dentro de... Dentro del árbol, pues lo habían robado Y no... y tenemos que recuperarlo Así que vamos para allá Y eso que estáis escuchando es el WhatsApp Porque lo tengo, me cago en tal, que mala suerte Ahí Ya está Se me ha olvidado mutearlo, tío Por aquí, cuidado Vale, estas puertas necesitan... ¿Cuántos? Ah, mira, esta solamente necesitaba dos Necesitan, bueno, depende de cada puerta, pues necesita una cantidad de energía Esta solamente necesitaba dos O sea que nos ha venido genial ¡Oh, qué desgraciado! Nos la ha tramado Vale Estos son los mapas de... de tierra Que si encontramos una runa podemos... podemos ampliar el mapa Vale, y se ha ido por aquí, ¿llegamos? Sí, perfecto Ey, por ahí hay cositas Pero no llegamos... ¡Ah! No llegamos a esas cositas A ver Vale Vamos a guardar por si acaso porque me lo veo venir Muy fuerte además ¡Eh! ¡Oh! Ahí había algo, ¿eh? Espérate Un momento, un momento, un momento Un momento Ahí habían cosas ¡Ah! Pero no podemos subir, tío Por muy poquito, pero no podemos subir Pero ahí arriba Hay una... Hay una célula de esas especiales Vale, hay que intentar entrar ahí, ¿eh? Pero con cuidadito ¡No! ¡Ah! ¡Oh! Mierda Liada Vale, a ver Está... está súper medido, ¿eh? Creo que está súper medido A ver, a ver Ahora en cuanto... Ahí, ahí, ahí Vale, es por abajo, por abajo Ya está claro Es por abajo, pero tenemos que intentar llegar ahí A ver, a ver, a ver Ahí está, vale Ya lo hemos pillado Eso sirve para aumentar un poquito la experiencia Lo que acabamos de conseguir Y eso de ahí abajo es una... Es para abrir una puerta Que la vamos a tener que coger en cuanto podamos ¡Epa! Una rama Vale Y aquí no llegamos, ¿verdad? No, no Ahí no llegamos Entonces hay que intentar ir por aquí abajo Vámonos a un huevo, tío Mira, ¿veis? Esa puerta Ese tipo de puertas son las que nos hace falta ¿Cómo llegamos ahí? Vale, ya Vale Vale, ahí está Perfecto Pues ahora tenemos una Tenemos un engranaje Nos falta el otro Que el otro no sé dónde estará Habrá que subir por arriba otra vez Estará por aquí A ver Vamos a guardar antes de nada Por si se lía Vale, cuidado Vale, ya entra por nosotros Vale, ya está Conseguido Vale, lo tenemos Eh... ¿Por dónde vamos? A ver un momento Vale, ese es nuestro punto de guardado Vale, tenemos que volver aquí Tenemos que volver aquí Y si podemos Tiramos a la izquierda A ver qué ocurre Vale, vamos a guardar aquí Que es gratis Y está el segundo episodio en YouTube Dice Mike Decepcionante Eh... Hoy se va a resubir Voy a... A vídeo por día Vale, a partir de ahora Voy a vídeo por día Por si se lía Voy a vídeo por día Al menos por ahora Vale, hasta que No se van a cubrir unos poquitos Prefiero ir a vídeo por día Para que... Uy, para que todos los días tengamos Y bueno Hoy cuando termine el directo Justo cuando termine el directo de hoy Se desbloqueará El... El... Just chatting ¿Vale? El just chatting ese que hicimos El... Hablando de cosas La lío, la lío Uf Se desbloqueará Pues sí, la lío Y mañana Y mañana estará el Ori and the Blind Forest Mañana estará por la mañana ¿Vale? O sea que... Ahí está Toma, runa... Runa guay Una... Un mapa de piedra Y Asa dice Hola Hace... Hace tiempo que no visito tu canal ¿Qué hay que hacer en este juego? Son plataformas 2D Asad Que lo... Lo guay que tiene Es la música Principalmente la música y el arte ¿Vale? O sea, este juego es un... Es un juegazo Es una obra maestra Bien hecho Y bueno Básicamente es eso Es un plataformas Y tiene también Elementos Metroibania Estoy súper concentrado, tío No me la quiero liar No me la quiero liar Pero la voy a liar Ahí está Ahí está ¿Vale? Es un... Es un Metroibania ¿Vale? Principalmente Un 2,5D Dice Maí Ahora es el comentario Ahora el comentario está editado Y pone No llores punto Perfecto Bien hecho Ahora sí Ahora sí que está bien Le faltaba ese punto Vale A ver un momento Cómo llegamos Aquí lo podemos guardar ¿Aquí? No Vale Pero no tenemos que pasar el tirón Sin guardar y sin nada Cómo llegamos ahí Sin que nos ataque la rana Fácil No se puede Sí se puede Pero... No he sido capaz Toma Bueno, partida guardada ponía Nos toca enfrentarnos contra algo Pero partida guardada Eso mola Vamos para allá ¿Esto es un boss? No, no me digas Primer boss del juego Sí señor ¿La alcaña? Ojo, le quitamos nada Uy Le quitamos entre nada y menos ¿Cómo sabemos? Ah, vale Sabemos dónde va a aparecer Porque antes hace como una grieta Morada Así que genial Ojo, pues es fácil O sea, no tiene dificultad en sí No tiene nada más Pues ahora vamos a intentar liar A ver, a ver si podemos Venga A ver, a ver ¿Se lía? Vale Eso, le vamos a intentar Quitar vida Hostia, me ha matado a ti Vale, vale Nada, nada Esta es la buena Esta es la buena Me han tumbado en el Rainbow Six Y mi equipo ni sin muta Porque hay Hay comunidades asin Vale Un tercio de vida fuera Vámonos Hostia, que ahora ha soltado a Kaquita Tío ¿Cuándo suelta la Kaquita? Hay veces que suelta a Kaquita Y otras veces que no suelta a Kaquita Buah, tío Praticamente no hay que hacer nada, eh Es espectacular Gran boss Vale, ya está Vale, ya está conseguido Vale, esto básicamente lo que nos dicen Es que hay puertas que se abren solamente Si te cargas al boss Esto es básicamente lo que nos están diciendo aquí Vale, pues mola Guardamos Vale, cogemos esto Y ya tenemos dos runas Joder, de verdad Ahora van a sonar todos los mensajes Vale Vale, cuidado Hay un peligro Vale Ya está Vale, y ahora tenemos que ir Donde estaba la puerta de antes Porque ahora ya sí podemos abrirla Antes no podíamos Ahora ya sí Vale, el vínculo de alma está listo Genial Lo que pasa es que no tenemos Sí, sí que tenemos Tenemos para guardar una vez más Podemos guardar una vez más Que son los orbes azules De abajo a la izquierda Vale, entonces podemos guardar De verdad Ahora van a sonar todas las notificaciones Espera un momento Voy a mutear el teléfono Porque es increíble Un día que no lo muteo Y me va a sonar todo Vale, ahí está Vale, es abajo a la izquierda Estamos ahí con los Con los vínculos esos llenitos Que eso es la clave Vámonos Vámonos, vámonos Hay una rama de estas Vale Y ahora ya Ya está Ahora ya podemos abrir la puerta Vamos a partir Espérate que Los pinchos Me dan miedo Y eso también Vale, sí me gusta Toma Vale Y dentro de nada Nos queda un cuarto de experiencia Y subimos de nivel Y con eso podemos saltar Vamos por aquí ¡No! Uy, que la lío, tío Vale, pues no hay nada Yo pensaba que No sé, iba a ser más espectacular Pero no ¿Dónde estamos? Esto es zona nueva, eh Esto es zona nueva Me ha gustado mucho la ciénaga, eh Ya veremos cómo son Cómo son el resto Porque también hay de Hay como un mapa de aire Y así O sea, en teoría son como Elementales En teoría estamos Ahora mismo en el de agua Y estamos en lo que viene siendo La ciénaga Entonces vamos a ver qué tal Pero mola bastante ¡Uh! Problemas Bueno, luego imagino Que podremos llegar ahí Que eso nos da un poquito Más de experiencia Está muy rico Vale, y aquí tenemos el siguiente Que es un árbol ancestral Leru Yací aquí Era rápida y ágil Solía cortar el aire Dale caña, amiga Dale caña Somos hijos del bosque Aprendí a tosar doble salto Uy, qué gozada más rica Pulsa A para saltar en el aire Y luego pulsa A para Otra vez Para saltar aún más alto Ojo, cómo mola, tío ¡Oh! Qué rico Me encanta Me encanta, tío Toma ¡Oh! Qué rico Ahora sí Ahora sí que podemos llegar A sitios súper chulos Y en cero coma Podremos conseguir incluso Un dash en el ¡Oh! Cómo mola, tío Tenía unas ganas de que ocurriera esto Tenía unas ganas De que ocurriera esto Increíbles, tío Está por ahí el, tío ¡Buah! Cómo mola Cómo mola ¡Oh! Qué ganas tenía de esto, tío Sí, señor Seguro Que esto sirve para Ir a la zona esa Que nos ha costado Tantísimo Y luego no pudimos entrar Seguro que esto sirve para eso, tío O sea, entre otras Entre muchas otras Pero, claro Plantecaría que primero conseguir esto ¿Sabes? Que no hacía falta Llegar a la zona de esa voladora Y ahora ya hemos subido a nivel 2 Por lo tanto, tenemos El doble salto ¡Dámelo ya! ¡Dámelo ya! Esto está muy rico también, ¿eh? Las recompensas de energía Dan un 50% más Eso es espectacular Pero vamos a conseguir primero El doble salto Y cómo se usa, por cierto El doble salto ese A ver ¿Cómo se usa? Permite a Ori usar Deslizar en el aire Pero no te dicen cómo ¿Cómo se hace el deslizar en el aire? No entiendo Te juro que no lo entiendo, ¿eh? Cuando compres algo Que no sabes utilizar Cuando compres algo Y no te dicen cómo se usa No aparece aquí, ¿eh? No aparece aquí No sé qué es el deslizar en el aire Buah, cómo mola, tío Me estás juntando Además son coleccionales y de todo Vale, vamos a ver Vamos a ver qué tal Vale, en teoría Por aquí ya hemos llegado Entonces ahora podemos ir por aquí Y ahora también podemos ir por aquí Toma ya Esto mola que te cagas, ¿eh? ¡Op! ¡Ay, mierda! ¡Mierda! Soy tontísimo Y ahí va a haber un tercero Si no me llega a perdonar el juego Me como un tercero Buah, qué asco Los caquitos esos no Los caquitos esos no Los caquitos esos no Yo por ahí no paso Joder, qué asco Vale, bueno Estamos aquí al lado O sea que tampoco pasa nada Nos cargamos a la rana Gustavo Y ya está Dale caña, amigo Te juro que los pinchos Van a ser mi archienemigo En este juego Los enemigos son lo de menos Los pinchos son lo de más Vamos Ahí está Eh, ahí hay uno No me engañas, amigo Vale Oh, qué rico Esto me gusta, ¿eh? Esto me gusta muy de gustarme Toma ya ¡Toma! ¡Toma! Energía máxima Eso me encanta Energía máxima, tío O sea, es que es espectacular Ahora podemos volver hacia atrás Y pillar todas las cosas Que antes no podíamos Eso es espectacular Toma Como mola, tío Es que mola Es que mola un huevo De verdad Mola un montón Ahora, gracias a esta tontería Del doble salto Ya podemos tener un montón más Pero un montón más Mira eso Un montón más de posibilidades Se nos abre aquí un mundo ¡Poop! ¿Lo veis? Es que es brutal Te lo juro Es que es maravilloso Bueno, eso igual No ha sido tan maravilloso Pero no pasa nada Porque nos viene al guante Para poder enganchar La gema esta Que se nos desbloquee Toda la zona Toma ya Necesitamos cuatro O sea, necesitamos cuatro orbes De estos Creo que es Cuando saltas A un sitio alto Y le das al espacio El espacio no puede ser Porque estoy con el mando O sea, tiene que ser A otro botón Alvariti Tiene que ser a otro botón El espacio no puede ser Tiene que ser otro Bueno, tiene que estar mapeado En otro, entiendo yo Ignorado nivel 100 No, no te he ignorado Dauer Directamente no te he leído Porque no me he enterado Tío, estaba concentrado En el juego Y no me he enterado Lo siento A ver Me han ignorado O algo así Hay una diferencia muy gorda Entre ignorar Y cuando no lees a nadie O sea, cuando no lees directamente ¿Sabes? O sea, que tranquilo No pasa nada Se pueden hacer muchos memes Con las frases que sacas ¿Cuál? ¡Ay, ay! ¡Uy, que la lío, que la lío! ¡Hostia! Creo que he hecho un Creo que he hecho un dash Sin darme cuenta A ver, un momento Es que si leo los comentarios Como es un juego de plataformas Si leo los comentarios Se me lía aquí O sea, tengo que leerlos Cuando no esté Cuando no esté haciendo cosas Porque si no se lía Que te cagas Toma Vale, araña chunga Por ahí abajo Que no me interesa Lo más mínimo Y por aquí hay pinchos Que tampoco me interesa Lo más mínimo Así que vamos a guardar Y vamos a ver que ocurre Por arriba, ¿vale? Vamos a intentar ir por aquí ¡Ah! Eso de... ¡Ay, mierda! Soy imbécil Eso de ahí arriba Es un... Es un... Con un acceso rápido Esto, ¿lo veis? Si llegamos allá arriba Podemos abrir un camino Que desde aquí Saltando unos pinchos Podemos subir a esa zona O sea, que imagino que Primero hay que ir a esa zona En plan legal Y después ya una vez Te la hayas pasado Se te abre ese acceso Rápido Vale, pues mola Mola bastante Hace un momento Que esto me da miedo Vamos a guardar Que total Ahora mismo son gratis Prácticamente Tenemos tres Y se recargan bastante fácil ¡Uh! Mira esto, tío Esto es nuevo, ¿eh? ¿Esto qué es? Pero esto Lo chungo de esto Es que te lleva Te lleva A las puertas De aquí que podemos sacar jugoso, tío Te lleva a las puertas Y realmente no te lleva nada Porque esa es una puerta de cuatro O sea, que no No podemos hacer ahí mucho Yo creo que tenemos que ir hacia arriba A ver un momento Vamos a intentarlo Venga, nos la vamos a jugar Vamos a ir hacia arriba Y vamos a intentar conseguir Otra bola de las azules Y eso creo que había visto Por aquí alguna Que no podíamos llegar antes Pero ahora sí Me suena un montón Haber visto una Detrás de una pared O algo de eso Dice, perdón si no hablo Pero es que me está encantando el juego Y estoy viendo Lo concentrado Bueno Y estoy viendo Concentrado lo que haces Perfecto, tío Pues disfruta, disfruta A mí también me gusta un montón O sea, que Es que mola un huevo Mirad esto, ¿veis? Este saltito, por ejemplo Es que te da la vida, tío Es que te da la vida Es espectacular Mola un huevo, tío Y es precioso el juego Vale, cuidado Ahí está Matas a los enemigos Y las bolitas esas Las amarillas son experiencia Las verdes son vida Vale, recuerdo Vale, aquí ahora Lo tenemos complicadísimo, tío Aquí me voy a comer daño Sí o también, eh Recordad mis palabras ¡Oh! Vámonos No hago un da Porque si no nos caemos Como mola Vámonos Vámonos Es que el doble saltito este Es, Dios Te lo juro, eh Maravilloso Vamos a guardar y todo, eh Me siento con fuerzas Toma, queda por aquí Vamos a guardar Vamos a ver si irá Al bicho ese Y además guardamos Toma Hostia, aquí ¿Cómo lo hacemos? A ver, de aquí está claro De aquí solamente podemos ir allí Bueno, pues así Y ya estaría Nos quedan dos de vida O sea, que ojo, cuidado Que como nos cobramos otro pincho Nos desgracian, eh Como nos cobramos otro pinchito Nos desgracian Y este que pasase Lo del tirón Como unos poros Toma Ahí está Ahora guardamos Que lo hemos conseguido Toma Ahí está Y ahora nos mata La rana Gustavo Esta Vale, con cuidado Eh, que bueno El vínculo de alma Está listo, vale Podemos volver otra vez A guardar De hecho tenemos Dos posibles guardadas Que esta va a ser una Ya lo digo Y la otra ya veremos Toma Vale Vámonos Vámonos para allá Sí señor Lo tenemos Eh, a ver Dice Asa Dice No se ha intentado Moverte en el aire Corriendo o algo Es que no hay un botón De correr Directamente corres por defecto Se nos escapa la ranita Espera un momento Oh, esto Oh, el atajo, tío Que grande Pues este es el atajo Que hemos hecho antes Veis, el mapa está interconectado Es que eso mola Que te cagas Que le den Esos detallitos al juego Me mola Más infinito, tío O este tipo de detallitos Que también molan un huevo Toma Y esto no sé para qué sirve romperlo Sinceramente No me acuerdo ya Esto en teoría Pues te da energía Pero no veo nada Igual es para unos desbloqueables Más adelante O algo así Buah, espectacular Espectacular Mola un huevo Ah, vale No tenemos energía Para poder guardar Pues hay que hacer Lo que sea que hagamos Hay que marcársela Pero ya Que vamos Aquí no hay mucha pérdida ¿No? Para adelante Ah, guardar Gracias ¿Veis? Ahí Cada cristalito Recargan Uh, recargan un huevo En verdad Es que no me queda claro Porque hay algunos Que están como llenos Lo veis En la vida también ocurre Hay vidas Hay barras de vidas Que están como los arbolitos abiertos Y otras que están como con formas Que yo entiendo Que a ver Las formas era Como que no están completas No llegan a estar completas Y los arbolitos abiertos Son como que sí que están completas Pero no entiendo Cuando se ponen completas Y cuando no Que desgraciado No la quiere liar Menos mal que es imbécil Vamos por allá Ahora es nuestro momento Ay, ay Que se lía Guarda Vamos por allá Ah Hostia, que complicado, tío Me estás contando Ahora No Hostia ¿Cómo lo hacemos? Vale, ya, ya entiendo No La he liado La he liado Que te cagas además Vamos Ahí Ah, vale, vale Hostia, hostia, hostia Que suben Que te cagas, eh Ah Ay, no ¿Por qué? Casi Ah Ahí Las pequeñitas No Hostia, es Está medido Está muy bien, eh O sea, es un plataforma Muy bien medido, tío No Mierda Lo malo es eso Ah Que se lía Que se lía Que te cagas Ah Ahí está Vamos Vamos Ahora Ah, vale, vale Espérate, espérate Ahí hay que aprovechar El doble salto Vale, vale, vale Vámonos Vámonos Quiero guardar, por cierto Se puede Toma Pues ya está Desde aquí empezamos En caso de liada parda Desde ahí empezamos Vámonos Un poquito de vida Que nos viene espectacular O no Buen timing Ahí Madre mía Me dejo el pulgar Te lo juro Le aprieto al mando Que da miedo Es que está ahí arriba El bicho Y no podemos guardar Ahora ya eres nuestro compañero No, pero Hacia el otro lado Tírasela hacia el otro lado Porque si no se escapa Somos buenas personas Le liberamos En vez de acuchillarle la tripa En vez de rajarle los riñones Le liberamos Somos buenas personas 100 bits ¿Cuántos son para ti? Pregunta Mike Un euro 100 bits son para mí Un euro Bueno, un dólar Que luego es un poquito menos Pero bueno Por ahí está Toma Nos regala la pelotilla La tenía ahí escondida Ori trajo bondad Eso me gusta Ori trajo bondad Eso me gusta Seamos amigos Un logro, tío Un logro de Steam Seamos amigos Me gusta Seamos amigos Recuperaste el torrente subterráneo Esta gema antigua Te dará acceso al árbol guincho O sea que espectacular Lo hemos conseguido Recuerda El elemento de agua Se encuentra la copa del árbol guincho Debemos hacer que sus aguas Fluyan de nuevo Regresemos de inmediato Toma ya Y tenemos ahora desbloqueado La ciénaga del Sentispino Objetivo Encuentra y restaura El árbol guincho Y ahora ya podemos entrar Que eso es genial Eso me parece genial ¿Dónde estamos, por cierto? Concretamente Vale, hay que ir aquí arriba Tenemos un TP Mira, de aquí De ahí Podemos viajar aquí O sea que espectacular Vamos allí y viajamos Hacemos el viaje rápido Bueno, ya los compré Aprovecharé El subtember Sí, bien hecho, tío Yo también pillaré pinchitos En el subtember Ahí está Vale, genial Un poquito de vida Que la lío que no vea Y por cierto Creo que nos han dado vida Hostia, ¿es eso? No, no vamos de aquí Que no nos interesa pelear Ahora mismo ¡Toma! Creo que eso es... Ah, sí, mira Ese es que nos ha dado vida Ahora vamos a teletransportarnos Directamente al alborguinso Y ahí es cuando explotamos Bueno, tengo unas ganas De empezar a patearme En toda la zona Que ya nos hemos recorrido Para poder Para poder conseguir En plan cosas Que antes no podíamos Eso es genial Eso es genial Vamos para allá Vale, un momento Que aquí están Los pinchos malos Bueno, ahora es que Nos da igual hasta la piedra Ahora podemos ir a zonas Pues eso Donde antes necesitamos Hacer cosas Como mover una piedra O tener algún tipo De mecánicas Ahora ya podemos llegar Simplemente con un doble salto Que eso es Que es genial, tío ¡Toma! Insertamos Insertamos la gema En el árbol Usa Movimiento hacia adelante Para entrar Ahí está Podrido por dentro Nos han dado un logro Ojo que chungo, tío Las aguas de nivel Fluyeron una vez A través de este mismo árbol Ahora está podrido Y seco por dentro Debemos restaurar el flujo E encontrar el corazón Del árbol guinso Vale, vamos para allá Me parece correctísimo ¿Y cómo hacemos? ¿En plan es por aquí o qué? ¿Dónde tenemos? Entra y restaura El árbol guinso Sí, sí Sí que es por aquí ¡Anda! ¡Hostia! Nueva mecánica, tío Nueva mecánica Plataformera Pues me mola que te cagas Y hagamos un salto Yo creo que sí ¡Hostias! La mecánica está En disparar Y saltarla al mismo tiempo Pues me va a dar una embolia Porque disparar esta En un botón Y saltar esta en otro No me gusta cómo están los controles Si lo vamos a tener que poner juntico No me gusta en lo más mínimo No hay otro preset o algo así Agarrarse planear Salto cargado Ojo, eh Que hay cosas que no me pilotaba yo Salto cargado Vale, un momentillo Esto me mola Salto cargado What the fuck No entiendo yo la diferencia Saltar y planear ¡Hala! Ah, no, vale No, eso es por el doble salto Ya me estaba ahí flipando No entiendo, tío Con eso te deslizas A ver Estoy viendo yo ahora mismo No En principio El salto es el mismo Joder, que me revienta Que me acaba de reventar El pavo ese El salto es el mismo He probado a planear y todo eso Pero de momento nada O sea, yo lo encuentro igual O sea, no sé si cambia algo Pero yo lo encuentro exactamente igual Es idéntico, tío Es completamente idéntico Pues debería, dice Mike Pues algo estoy haciendo mal En plan, yo lo mantengo pulsado Vale, pues manteniendo pulsado Me parece que es idéntico Debo estar haciendo algo mal O sea, no te preocupes Ah, vale Estamos ahí abajo Hostia, que no podemos matarlo a eso Vale Igual no debería haber ido por ahí A ver Ahora sí Vale, hay que esperar a que termine de pasar El bicho ese Ahora Ahora es un buen momento Y ahora Es un buen momento Ah, sube Vale Madre de Dios Del amor hermoso, tío Oh Ya está, lo hemos conseguido Guarda Vale, perfecto Vale, ahí tenemos para poder Restablecer cositas Toma Con porta Que no sabes ni por dónde estás mirando Pleno Esta no me gusta Lo más mínimo, eh Aquí no me vamos a pinchar Pues me pincho Justo en la más fácil ¿Sabes? En la más fácil de todas En esa me pincho Me gusta Bien hecho Bueno, estamos un poco regular Así que vamos a guardar un poquito Que además nos da un poco de vida ¿Y qué hay por ahí, tío? Ah, vale Por aquí pasamos aquí abajo, ¿no? ¿O qué? Ah, no Hostias Vale, un poquito de vida Pues ya Ya está Ya la he gastado No ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, amigo? ¿Qué me lio? Demasiadas cosas, tío Demasiadas cosas A ver un momento A ver qué hay por aquí Antes de liarla A ver qué hay por aquí Toma Antes de liarla Lo primero que hago es pincharme A ver qué hay por aquí Hostia, ¿qué hemos bajado? ¿Qué hemos hecho? Ah, no Toma Para guardar Toma Y haznos para guardar Vale, vale Pues mola, mola Mola mucho, eh Mola mucho tener esto Mola que te cagas Porque la voy a liar así O sea que está genial Dice Mike Dice compañeros de clase de Ressal Todos los sábados borrachera Ressal Stream de Ori Pero lo mismo Lo mismo el año pasado O sea Los jueves Es el día universitario Los jueves la gente va a las discotecas A hacer esas cosas Yo me quedo en casa Como un desgraciado Jugando O haciendo otras cosas O leyendo O cosas de esas No me gustan las discotecas, tío Y Brian dice Ressal Con la paga de dentro de poco Intentaré ser constante Y suscribirme todos los meses Y también voy a intentar Regalar una sub cada cierto tiempo Pero eso no sé si lo conseguiré Porque solamente me dan 10 euros al mes Hombre, a ver Quiero decir, o sea Suscribite si te apetece Y si te apetece ver los directos También O sea No te lo tomes como una obligación Quiero decirte O sea, disfruta Disfruta los directillos Cuando te haces que pasarte Te pasas Y si te apetece suscribirte Te suscribes Pero no te lo tomes a obligación, tío Tómatelo en plan Pues cuando te apetezca Cuando digas Mira, me apetece darle Me apetece suscribirme Pues coges y te suscribes O me apetece regalar una suscripción La regalas Sin más Que salga natural Eso sería lo que yo haría Dice Mike También Tú eres de los míos De los de no discoteca A mí es que las discotecas Nunca me han gustado, tío Pero ni Ni cuando tenía 16 Ni ahora que tengo 23 O sea, nunca, nunca, tío Las discotecas no No va conmigo Joder Vale, ya ¡Uf! Vale, estamos solo de vida O sea, que deberíamos guardar Vale, genial No sé qué hay por aquí ¡Eh! ¿Qué es esto? Está chungo, tío Sí que es verdad que está chungo Lo que pasa es que no sé Esto muy bien cómo romperlo Igual con un ataque fuerte O igual podemos Seguramente podamos desviar El ataque este Es lo que se me ocurre Pero no Parece que no ¿Cómo lo hacemos esto? A ver, pulsa RT Para hacer cosas Ah, vale Es una piedra de estas ¡Oh! Vale, vale Ya pillé la mecánica Esto me encanta, eh Esto me encanta Mira de eso Toma Eso es Eso me encanta Lo que pasa es que ahora también dispara También va por esta Espérate porque igual nos atacan ahora, eh Vale, ahí está Vale, pues con cuidadito Vale, o sea que habrá que jugar con estas mecánicas Que te Ahí está, que te cagas Hay que jugar con estas mecánicas Además muy fuerte Vale, a ver esto cómo lo hacemos Porque Ahí ¡No! Mierda A ver, vente conmigo Que ya está claro esto cómo va a funcionar Ya está claro esto, amigo, cómo va a funcionar No, así no A ver, espera Tranquilidad Vale, vamos a pasar nosotros Eh, ¿no entra? Ah, vale, sí Digo, joder, entonces no se me ocurre Vale, vale, ahí, ahí Vale, cuidado que ahora se viene, eh Ahora se viene Ahí va ¡Toma! Vale, ahora lo vamos a mover un momento Porque me da miedo No quiero que dispare ese bicho Mientras yo estoy haciendo cosas Eh, ¿dónde estamos? Ah, vale, hemos aparecido aquí Vale, vale, espectacular Vale Vale, pues ya está Ya lo tenemos Guardamos Y a ver qué más hay ¡Ostras, es un boss! No entiendo yo esto Vale, es igual que el otro, ¿no? O sea, solamente aparecen sitios Y ya está Sí ¡Ay! Me han dado Es que hay veces que tira la caca Y otras veces que no tira la caca, tío No sé cuándo tira la caca Y la gracia de esto Es disparar mientras te mueves O sea, es espectacular Dispara mientras te mueves Vale, ya está Ahí lo tenemos ¡Toma! ¡Toma! Y además guardo Dos veces Por si acaso Y nos ponemos a tope de vida Vale La primera vez estuve hablando Con los colegas por el Discord Y la segunda desaparecí Hombre, a ver Yo por En plan, yo con mis compis Cuando llegan los exámenes Sí que nos ponemos ahí todos en el Discord Y pues eso Y aportamos todos los que podemos En plan, a mí por ejemplo Para la programación les ayudó un montón Y ellos me ayudaron pues en mates Esas cosas Entonces bien Está correcto Eso está bien Pero lo que son las discotecas A mí no me molan A mí, a ver Socializar No es que tenga demasiado problema Socializar es bien Si la gente es simpática y eso Pues todo correcto Pero Pero ya Lo que son las discotecas Por ahí no paso, amigo Las discotecas No me han gustado Ni nunca Volador Me han dado un logro Mola Las discotecas Las discotecas no Por ahí ya no Salvador de vidas Otro logro Madre dios Y Bryce dice Charresal Me tengo que ir Pasarlo bien todos Y hasta la semana que viene Hasta luego Bryce Que vaya espectacular A ver, a ver Toma Ahora sí Y de aquí al siguiente nivel Y guardamos de gratis Y estamos full vida Yepa A ver Vale Vale Pulsa X para abrir esta puerta espiritual Pero no tenemos suficientes Esta requiere cuatro Necesitamos otros dos más Porque tenemos dos Entonces necesitamos algo más Habrá que bajar por aquí Sí, porque arriba Arriba no vamos a poder subir Vale, este está Este está enganchado Vale, vale Vale, amigo Ya está, ya te he pillado El de abajo Estará enganchado con el de arriba El que tenemos a la izquierda Arriba Venga, vamos a ver si es verdad Buena esa Ah, pues ahí está, sí Oh Que se rompen Y este está enganchado con el de abajo Ahí Y ya está Y ya está, hay puerta abierta Pa' adentro Espectacular Ya lo tenemos Vale, a ver Escucho llantos de consternación En lo profundo de este árbol ancestral Rehem Lo voy a leer Rehem era ágil Se deslizaba por el aire Escucha su voz Y te compartirá su sabiduría Otro Otro movimiento de estos, tío Eso me gusta Dale caña Dale caña Otro poder Otro poder Uno más Aprendes a usar golpe Usa esta habilidad para Eh Para usar esta habilidad Mantén pulsado de Y Cerca de faros O proyectiles Enemigos Luego apunta en la dirección En la que quiera saltar Los proyectiles se dirigirán En la dirección opuesta Madre de Dios Me ha explotado la cabeza Me estás contando O sea ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? ¡Oh! Se para el tiempo Ah, vale Pero durante un tiempo solamente ¿Eh? ¿Lol? ¿Qué ha pasado aquí? Utiliste un punto de habilidad Vale, genial Hostia, esto es un combo Que te cagas O sea Aquí con esto Madre Mola un huevo El juego este Cada vez me está gustando más Cada vez me está molando más Y además ahora tenemos Un punto extra Que lo vamos a aplicar en La mayoría de recompensas Se absorben automáticamente Eso me gusta Para llegar a esta Está muy bien Las recompensas de energía Dan un 50% más Energía Espérate un momento De energía Esto no es la experiencia ¿Verdad? Vale, la luz espiritual Debe ser Claro, esto debe ser Luz espiritual ¿Verdad? Venga Dime que sí Esto no es energía Esto es luz espiritual Exacto Es luz espiritual Vale, para llegar a tener Más luz espiritual Necesitamos llegar a esta Que es que aumenta La cantidad que se obtiene Al absorber luz espiritual Eso me gusta Eso está guay Pero claro También tenemos que hacer daño Incrementa el radio Y el daño De las llamas cargadas Esto no me interesa Las llamas espirituales Dañan a dos objetivos a la vez Esto me interesa Que te cagas Esto sí que es bueno Madre mía, tío Este es nuestro ataque básico Esta es caca Esta es buena Entonces vamos a Vamos a pillar primero esta Para absorberlas automáticamente Ahí, así ni nos preocupamos Simplemente matamos a enemigos Y ya está Que es muy cómodo Y luego ya nos preocupamos Un poco más en meter daño Que de momento Yo qué sé De momento con lo que tenemos Vamos bien Ah, vale, vale Espérate, espérate Este no va a hacer falta Este no va a hacer falta Que te cagas ¡POP! ¿Qué os ha parecido? Además se restablece el salto Que eso mola un huevo Y claro Y aquí lo Es que ahora vamos a jugar Con esta mecánica A tope ¡Ay! Bien hecho ¡Oh! Como mola, tío Está guapísimo Es que encima la podemos En plan spamear, tío Eso mola un montón Claro En dirección opuesta Por lo tanto, así ¡Toma! ¡Toma! Como mola, tío ¡Ay, casi! Claro, ahora podemos usar Las balas de los proyectiles Es que esto es una cerdada O sea, esto es una cerdadísima Esto mola que te cagas Esta... Vale, ya, ya entiendo Vale, a ver esto Como lo hacemos Esto mola Esto mola Esto mola un huevo, ¿no? Esto está rotísimo, tío Mola un huevo Pero te vamos a guardar aquí Que me la voy a venir Me la voy a comer con patatuelas Y podemos doble lanzarla, eh Ojo, cuidado Vale, vale, vale Voy pillando O sea, podemos Podemos spamear esta habilidad Realmente, eh Podemos no solamente lanzarla así ¡Ahí va! ¡No! ¡Lol! Nos ha dado a nosotros mismos, tío Ya tienes el power Dice Yusemi Sí, mola un huevo, tío Mola un montón, eh Lo estoy flipando en colores Lo que pasa es que ahora Soy un poco manquete ¡Ay, Dios! Lo estoy intentando, eh Me he cargado ahí una Ah, vale Que si tocamos la planta También nos revienta Ok Esta es la buena, eh Esta es la buena Buenísimo Bien, Ed Esa es la buena, eh Lo habéis visto A ver, venga Esta es... ¡Uy! Pero... Ah, vale Es que saltamos y nos comemos a la planta Ahí, vámonos Puntería 100% A la primera Ahí está ¿Qué tal, cheño? ¿Cómo estás? Esa era la perfecta, eh Era la perfecta F, sí Mucha F, da over Era la perfecta, tío Esa era la buena ¡Bum! Aquí a ver cómo lo hacemos Ah, vale Con... ¡Ojo! Vale, con esas cacas Que me acaba de darle la cabeza En vez de darme la cabeza Lo que tengo que hacer Es aprovecharla y saltar Es desaparecido Vale, perfecto Bien hecho En la teoría muy bien En la práctica igual Un poco regular Es que encima Se pueden concatenar los saltos Que eso mola un montón Y voy a guardar Porque ya sabemos Todo lo que va a ocurrir aquí ¡Toma! Veo el futuro ¡Oh! Hostia, tío Me la he comido Con patatuelas A ver ¿Pero qué me estás contando? ¿No llego? Claro que llego No, ya vamos Hay que entrar de ahí Pero, chico ¿Quieres hacer el doble salto? Ah, no Es que ya Una vez te caes aquí Ya mochas Una vez te caes ahí Ya mochas Como te caes Ya mochas En la moche Te lo pongo un reto Cuéntame Es como súper complicado, tío ¡Ah! Ahí Vale ¡Wow, tío! Vale, vale Ya, ya Es acostumbrarse un poquito ¿Vale? Ya lo voy pillando Poquito a poquito Pero bueno, ya Ya va llegando, ya ¡Vámonos! ¡Hostia, qué guay, tío! Un huevo, eh La mecánica esta me encanta Míralo Ya está Poquito a poquito Lo vamos pillando A la primera No guardes Eh, no, amigo Lo siento Reto de negado ¿Ahora qué voy a guardar? Si no, nos vamos a tirar aquí Hasta mañana Aquí hay que guardar Además voy a guardar Cada segundo Cuando pueda, guardo Así Ya está No guardes Ahí Pásate el juego sin guardar Ni de coña Me veréis repetir cosas Hasta la saciedad Esto es un boss, eh ¿Habéis visto la puerta A esa morada? Esto es un boss Se viene Se viene hombre mamadísimo Vale, o sea que hay que aprovechar Ahora lo que nos han explicado ¿Verdad? A ver, entiendo que habrá que lanzarle A él mismo Sus propios proyectiles Que sería lo gracioso, ¿no? Sí, correcto ¡Toma! A la primera Vale, pues venga, vamos Vale Vale, con tranquilidad Ah, y nosotros tenemos que llegar A salvo también a casa Sí, exacto Porque nuestras balas son inmunes O sea que Hay que marcársela Lo que hay que hacer aquí Es marcársela Así Así igual no, ¿vale? O sea, así igual Igual lo mismo, así no No hay que ser griddies En plan, hay que Bien hecho Bien hecho Vale, a ver La alcaña Ahí guay Me mola un huevo, tío Me mola un montón la mecánica esta, ¿eh? Me mola muchísimo ¡Toma! Ahora sí, a la primera Ahora sí, a la primera Es exclamación Uptime ¿Vale? Es el comando exclamación Uptime Lo que estáis buscando Vale, esto ya lo voy pillando Esto hay que pillar Buah Vale, vale Se puede, ¿vale? Lo importante es que se puede Lo importante aquí Es que se puede Y lo importante también Es no morir, ¿vale? Eso también molaría bastante No puedes crear un vínculo Y darle una zona no segura Amigos, esto no es una zona no segura Ese tío ha dejado ahí Una cosita Por lo tanto, yo quiero ir a verla Joder, qué puto asco El salto este A ver Dale bien, dale bien Por favor Ahí, ya Cuando no funcione Los saltos así Dale con la cruceta En plan, en vez de usar el joystick Dale a la cruceta Que es más fácil, ¿eh? O sea, consejo de la casa Es mucho más sencilla Tengo curiosidad a ver Qué hay detrás de la puerta Pero tengo más curiosidad A ver qué hay arriba Buenísima Espérate Que igual Igual lo mismo Ahí está El árbol del guinso Una vez mantuvo a salvo El elemento del agua Pero ahora está corrupto Fétido y podrido Joder, triste, tío Pobre árbol Debemos ayudarlo Curarlo y purificarlo Eliminando la corrupción En ambos de sus lados Vale, espectacular Vale ¿Todo esto lo que nos hemos saltado? ¿O que nos hemos saltado? No sé que nos hemos saltado Abajo a la derecha, ¿eh? No sé que en la dirección Nos hemos saltado Pero esto me gusta Con estos proyectiles también vale Yo creo que con estos no Pero bueno Pero bueno Podemos probar a ver qué ocurre Anda, que estos se rompen para siempre O que me está... O no Ah, no, no Estaba flipando pero no Vale, vale Ya entiendo Buah, ya entiendo Ya es lo que hay que hacer Plan así No sé qué he hecho, tío Ay, lo he mandado al revés, tío Soy imbécil Bien hecho 10 de 10, ¿eh? 10 de 10 Menos mal que guardo aquí al lado Hola, cheño Yusemi Baja, cheño Vale, vamos para abajo Por aquí abajo A ver qué hay Uy, he rozado Ah, un punto de guardado Toma Menos mal, tío Un punto de guardado Y de teletransporte O sea que espectacular Y yo, bueno Pues me lo salto A tomar por culo Ya volveré después a patas Anda, tío Pues pensaba que esto era Como en plan La zona normal Y nosotros hemos ido Por la alternativa Pero no Lo mismo, no Bueno, aquí tenemos El vínculo de las habilidades Y todo eso Vale, a ver Esto no lo marcamos Venga Estas es que no valen Vamos a reventar Al bicho ese Vale, ahora sí No Contra este no quería Tío Bueno, da igual No, he fallado Tío Buah, que ascazo, eh Lo de los proyectiles Esto va a ser divertido A ver cómo le damos Es que a nosotros Nos lanza hacia abajo Y realmente ¿Hacia dónde hay que tirarlo? A ver A ver Que lo mismo Lo estamos haciendo Un poco a ciegas, eh A ver, vale Este bicho está afuera Entonces ahora Vale De ahí saldrá aquí Madre de Dios De aquí saldrá allí De allí llegará aquí Y luego qué hace No entiendo O de aquí va aquí Es que no lo pillo, tío De aquí va aquí ¿Qué es lo que hay que hacer? De aquí va aquí Vale, luego de aquí En teoría se estampa Contra la pared Y nosotros tenemos que llegar antes Para que no se estampe Vale Entonces tenemos que Lo tenemos que Reencaminar Para llegar a atraparlo Aquí, entiendo yo Entonces lo lanzaremos Hacia abajo Y de abajo Irá hacia aquí Vale, pues no pillo Qué narices hay que hacer Con el proyectil Dispara puntas Ese arriba a 90 grados Pero no entiendo, tío A ver Y gato Pregunta Dauer Pues está en el piso de abajo Yo nunca lo dejo subir aquí arriba Porque si no me lo llena Todo de pelos O sea que Bueno, aunque hoy justo Hoy justo Sí que ha entrado Ah, mira, aquí Vale Pero no hace falta Que me digáis En plan En plan soluciones de puzzle Ni nada de eso, eh Vale, esto es Esto es, vale Hay que reventar esto Hay que reventar esto Vale, entiendo O sea que Madre de Dios, tío Vale, entonces A ver, desde aquí Bueno, si corremos mucho Igual hasta nos da tiempo Pero no creo La verdad El puzzle estará hecho En plan Estará hecho al milímetro Vale, entonces Hay que pasarlo De este Aquí arriba Nosotros mientras vamos subiendo De ahí a aquí Vale Entonces de aquí Nosotros iremos por aquí corriendo Vale, vale Hay que Hay que subirlos Pero de abajo a arriba De abajo a arriba Y este en teoría Ya va encaminado directo Este en teoría Ya va directo Contra la puerta Vale, o sea En teoría ya estaría Si lo mandamos recto Ya está Vamos a ver Vale, yo me lo imaginaba Aún más O sea, me lo imaginaba Más jodido La verdad No sé por qué reaparecen los bichos Ah, que los mata, tío Me cago en Pero hemos matado ya a esos bichos Tío, no van a parar De reaparecer O sea, que tenemos que matarlos Súper rápido O sea, tenemos que matarlos Nosotros antes de que El proyectil llegue Para poder hacer así Y hacer Y reencaminarlos Y reencaminarlos Si hay un bicho Hay que matarlo nosotros ¿Vale? O sea, tenemos que matarlo antes Toma Ah, tío Me he puesto nerviosete No llegamos No, ¿verdad? ¡Ah! Que rabia, tío Me he puesto nerviosete Y me he caído Vale, pues es hacer eso Básicamente Vamos a matar a este Vale, pero ya está claro Ya está claro Venga, dale caña Vale, está la buena Vamos para allá ¡Oh! Aquí vamos para arriba Aquí lo capturamos Y ahí vamos Vale Cuidado ¡Oh! Eso está cerquísimo, tío Vale, aquí sin poner Un nerviosete Es que se puede hacer a tiempo Llego ¡Pah! Y me equivoco, ¿sabes? Y la tiro fuera ¡Oh! Gracias ¡Oh! Gracias, tío Menos mal Joder, lo que me ha costado, tío Y me creo que es de Minecraft, supongo Pero bueno, dice amor Pues no lo sé, amor Si me apetece así Si no, no Ya veremos Los martes y los Los martes y los miércoles Es que son días que tengo muy poco tiempo, amor Son días que tengo poquísimos tiempos O sea, tengo poquísimo de tiempo Entonces no sé No sé si haré Minecraft o qué haré No tengo ni idea Vale, con esto hemos limpiado Oh, qué bueno Con esto hemos limpiado la mitad de la corrupción Eso mola Vale, pues ahora hay que hacer lo mismo Pero por el otro lado O sea, aquí habrá otro puzzle De lo que sea Vale, con ranas Que me dan un ascazo Que no es ni medio normal las ranas Ojo, qué asco Vamos a guardar antes de nada Jo, pues necesitamos la rana, tío Ah, bueno, no, espérate Con la araña esta Ahora podemos hacer cosas Toma Toma Autodestrucción, toma ya Somos unos genios Me han dado un logro Somos unos genios Dale caña Vale Ah, mierda El árbol este A ver ahora cómo lo hacemos Vale, menos mal Menos mal Menos mal Venga, dale caña Buah, qué cagada, tío Vale, a ver un momento ¿Podemos prorrogar la vida De un proyectil? No Vale, espera Ah, no, vale, vale Hacia el otro lado, hacia el otro lado Vale, si podemos prorrogarla Sí que se puede Buah, pero es que se dispara Demasiado rápido, tío Nosotros nos impulsamos Hacia el lado contrario Es muy difícil hacer eso, eh No sé cómo se reinician los enemigos Pero me molaría bastante reiniciarlo ¿Cómo se reinician los enemigos? Descansando en una de estas, ¿no? A ver Ahí, ahí, míralo Oh, y sin descansar también Pero ya no llegamos A ver si sube la rana Venga, rana, sube No sé cómo hacerlo, tío No Oh, qué chungo, tío Quiero abrir esto Pero no vamos a poder, eh No vamos a poder ni de coña ¿Qué tal la uni hoy? Oye, eso es tu morro Pregunta Yusemi Es tu morro Tu morro de la uni Así que hoy cerraremos Súper prontito el stream A ver Ojo, es que no sé cómo la iniciése a hacer Ah, vale, vale Leñes, vale Es que soy tontísimo, lo siento Perdón por el retrasito Espera un momento A ver si tengo algo de puntería ahora Por lo menos Un poquito de puntería O sea, con un poquito ya nos vale Un poquito de puntería, tío Dale ahí Ahí Espectacular Lo que pasa es que eso de ahí Ya no podemos cogerlo Necesitamos tener la rana, Gustavo, esa Vale A ver, rana, Gustavo ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Toma! Pues ya estaría Ahora ya sí Ahora ya hemos pillado todo Ya, ya, ya Mi ser es feliz No tenemos para subir de nivel Pero no pasa ni media Y ya con esto hemos liberado Al árbol Guinso Sí, señor Vuelve a nacer otra vez Stop de corrupción Hostia, eso como lo de Como lo liberamos Ahí arriba y para saltar Desde abajo seguro, ¿no? O algo así Ok O ya ahora nos cuentan historia O algo de eso Ahora tenemos para subir rápido Ahora podemos restaurar El elemento del agua Eh, bueno, de agua Con este revivado Nos quedan dos más ¡Toma! Ahí está Nos queda luego el de El de tierra era Y el de viento El de viento seguro El otro no me acuerdo Cual era Pero ya lo tenemos Partida guardada Y un logro Corre por tu vida ¡Ay, Dios! ¡Corre por tu vida! ¡No! Pero así no lo pagas Me cago en la leche La que se va a liar En un momento Corre 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 maldito Y muchas gracias ahora Mateo Es parte de la comunidad Así que muchísimas gracias Mateo Por ese follow Y bienvenido a la comunidad ¡Ay, Dios! Toma Experiencia ¿Por qué? Porque nos sobra Nos sobra el time Nos sobra Nos sobra muy fuerte Nos sobra fuertísimo Corre 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 desgracia Corre Corre pequeñito ¡No! ¡Ay, mierda! ¡No! Vale, me voy a morir Pensaba que ya lo habíamos cogido Pero no Lo habíamos cogido antes Pero no cuenta, claro Porque nos han matado Entonces Hay que correr Pero con unos desgraciados Vale, ya vamos ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Mierda! ¡Ah, me cago en tal! ¡Corre! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí! ¡No! ¡Qué horrible! ¡Vámonos! Esto es como el Geometry Dash Pero Pero más fácil ¡Po, po, 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 po! Soy Naruto ¡Naruten! Vale, dale, dale Es que así no lo veo, tío ¡Ahí, ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Hacia dónde? ¡Hacia aquí! ¡No! ¡Salta! ¡Oh! Quiero eso Quiero eso, eh Ya lo siento Pero mi espíritu greedy Me dice que lo quiero ¡Oh! ¡Qué tonto soy, tío! Pero me lo quiero pasar con todo Si puede ser ¿Dale? Hiper concentrado ahora, eh O sea, ya me perdonáis Pero dan un segundo De stop comentarios Porque estoy hiper concentrado A ver Dale caña Araña Nos vamos por allá ¡Corra! ¿Vale? Atentos porque ahora explotamos Y no se ve una mierda Pero ya está, ¿vale? Ya está pillado ¡No! La que nos acabas de liar, pollito Dale ahí Vamos por aquí directos No, espérate, no Buah, ya la he liado, tío La he liado que lo flipas Es que soy imbécil Lo siento, perdonad ¡Lo siento! Ese nivel está grachocho Sí, sí, súper grachocho ¡Ay! Joder, espérate Ahora soy tontísimo Vamos a ver Ahí Que se me olvida saltar ya, tío Ahí, dale Esta es la buena, eh Esta es la buena Confiad Esta es la buena Aquí me voy a dejar el pulgar Saltando y eso Dale ¡No! Vale, vamos Vale, aquí sí Vale, de aquí es aquí Correcto ¡Oh! Que no me acordaba Si a dónde había que ir ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¡No! ¡Me hagas eso! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, Dios! ¡Jo, qué horrible, eh! ¡Qué nivel más asqueroso, no! ¿Pero cómo que hay más? ¿Qué me estás contando, tío? No, da igual Nos la vamos a dejar, eh Nos la dejamos, tío Paso No me apetece volver otra vez Y no se puede guardar, tío Así que nada, pasamos ¡Qué asco de rana! ¡Dios! Vale, hemos cogido casi todas las experiencias, eh Nos queda uno ¡No, tío! ¡Qué asco, por Dios! ¡Otra vez no! ¡Ah! ¡Me quiero! ¡Me, me, me! ¡Me quiere! ¡Ah, Dios mío, tío! ¡Qué puto asco! Espérate Me suelen las manos y todo Vamos para allá Boa, tío Ya está Tomar por culo Y, eh... Víctor dice Hola, Rezal ¿Qué pasa, Víctor? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Perdonad que ahora mismo no esté muy a los comentarios Pero como entenderéis Ahora mismo tengo que estar hiperfocus ¿Vale? O sea, tengo que estar superfocus Ah, qué mal lo he hecho, tío ¿Vamos? No, ahora es cuando lo veo Vale, no pasa ni media Vale, 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 vale ¡Nunca me acuerdo! De por dónde había que ir Y pensaba que había muerto Pero no Seguimos vivos, eh Al ataque Por aquí Luego por aquí hay algo Que me he saltado antes Buenísima, bien hecha Sí La vida La vida me he saltado Vamos por allá Esta es la buena, eh Vamos por allá Tengo la sensación De que el juego te perdona un poco, eh En plan de que el nivel del agua es como Joder, buenísima Un poco, eh Pero tampoco tanto Ya me estoy motivando ¿Cómo te llamas? Pregunta Víctor Fran Sin K al final, eh O sea, con una N Simplemente Fran Vámonos De verdad, tío Le da el triángulo Pero se me ha escapado, eh Se me ha escapado La ha liado Se me ha escapado la arañita Se me ha escapado Pero ¿veis? Siempre llegamos más o menos Con el nivel del agua Digamos que hay como puntos En los que el agua se Se hace igual En plan Aunque Te saques un poquito de ventaja Aunque te saques un poquito De ventaja al nivel de antes El agua llega con el mismo Con el mismo nivel Con el mismo caudal, digamos Al mismo nivel del agua ¿Vamos a pasar de eso o qué? Soy un maldito greedy, tío Soy un chinofarmer O sea Tengo un problema con la experiencia, eh Te lo juro Quiero cogerla toda Luego se puede volver por esta zona ¿Sabéis? Y luego se vuelve O ya se queda inundada Porque así ya no me entretengo En coger tantas cosillas, tío Pero soy un chinofarmer O sea, yo no puedo con esto No puedo No puedo no dejarla, ¿sabes? Ha recibido un montón de golpes O sea, es que estaría todo guapo Un punto de guardado Eso sería guapísimo Toma Me va a dar un algo, tío Vamos por allá Madre mía Me duelen los edos ya Dale ¡Vámonos! ¡Ojo! ¡Qué mal saltado, tío! ¡Oh! ¡Qué puto asco! ¡Hola, Yuse! Dice Vector No se puede que yo recuerde Dice Yusemi ¡Jo! Pues entonces vamos a intentar pillarlos, tío Pero bueno Ahora ya me da igual, ¿eh? O sea, ahora ya casi me da Me da un poco de igual Parece un nivel de geometridad, ¿eh? Esta parte Es que ya Es brutal, tío Cada vez lo hago peor Vamos a ver ¡Ojo! Siento que está la buena, tío Mi cocoro me lo ha dicho Voy a ir a liar un poquillo Pero no pasa nada Aquí nunca me acuerdo, tío Aquí nunca me acuerdo De para dónde es Yo me pienso que es recto Por algún motivo Que desconozco Cuando en realidad no lo es No me veo ya Es que no veo ¡Hostia! ¡Que he sobrevivido! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Ori! ¡Ori! Amigo Corre, pero como no hubieras corrido En tu vida, tío Da igual Me da suda la experiencia, ¿eh? Me da igual ¡No! No me digas que no podemos subir No podíamos subir No me digas eso, tío ¿Qué es esto? Se ha bugueado Ahora Buah, qué puto asco, tío Vamos Estaba ya ahí, ¿eh? Estaba ya ahí Vale, caña, compañero Tú puedes Utiliza a la señora rana Utilízalo como un mecanismo propulsor A la rana que le den Que se muera ¡No! El karma Dios Si te cabreas, cambiará ese juego Si me cabreo, apagaré el stream Hoy no me voy a quedar hasta tarde Hoy no me voy a quedar hasta tarde O sea que Ya veremos Pero me lo quiero pasar, tío Me lo quiero pasar Y Naoshi dice Buenas, ¿cómo estamos? Muy bien ¿Y tú qué tal, Naoshi? Ahora un poquito concentrado Por este tipo de cosas Pero 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 ahí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí está Sí, sí La F Ahí está la F Está la buena, venga Vámonos Utilicemos a la rana Para mandarla a la muerte Una muerte segura Y nosotros Ganar un poquito de tiempo ¡Corre! Vamos, vamos Esta es buena, eh Esta es buena Guay, lo guapo que estaría Un punto de guardado, tío Y lo guapo que estaría Un punto de guardado Esta es la buena Siento que esta es la buena Me estoy hasta acordando Hacia dónde tengo que ir O sea, esto es espectacular Me he muerto ya tantas veces Que me empiezo a acordar, tío Me llevo hasta esto Bueno, lo que no tengo Es el timing de estas balas, eh A ella, a ella sí que no A la venga, va Supuestamente me ha dado Pero también lo También lo ha utilizado Para propulsarme ¡Ja! ¡Vamos! No me lo creo No Quería utilizarla para saltar Pero se ha suicidado No me jodas ¡Buah! Me va a dar un algo, tío Me va a dar un algo, eh Te lo juro Me va a dar un algo Ahora mismo ¿Me estás contando, tío? ¿Qué? ¿Qué continúa? ¿Pero queréis parar ya el nivel? Putos desgraciados Que están locos estos señores Pero que no puedo dar tantos saltos Dejadme en paz ¡Uuuh! Orgásmico esto, eh Por muy poco Nos han dado el oro Por muy poco Pero qué desgraciados que son Pero ¿cuál largo ha sido esto, tío? Ha sido como un nivel de geometridad Oh, qué asco, tío Ya está, por fin Además ha cogido las experiencias Como un maldito chinofarmer Acabas de escapar de alguna erupción volcánica azul O algo ¿O qué era eso? Era agua Era una corriente de agua Demasiado, demasiado Ebulliente Hostia, ahora viene Espérate un momento Que ahora viene un pollo Espérate que aún No estaba a salvo Ahora viene un pollo No, 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 amigo Ursu de aquí, eh Estamos hechos mierda Ursu de aquí Ahora nos mata el pollo Era la luz azul lo que ella odiaba No me da tiempo Pero la bondad de Ori Volvería a salvar a mi hijo Eh, eh Nos ha salvado El bicho al que nosotros lo hemos salvado antes Nos ha salvado ahora Ori Creí que te había perdido En los odiosos pies de Kuro Pero Gummo Te salvó Y nos rescató De un destino incierto Pero mira esto Con el árbol guinzo rastorado Las agujas de nivel Están limpias Las aguas No sé en qué momento le he ido agujas Ah, ahora están limpias Pero no hay tiempo que perder Debemos darnos prisa El elemento de viento Está adelante Y yace en lo profundo De las ruinas desoladas Dentro de los bosques nublados Se encuentra la llave Que abrirá sus puertas Vale, pues ahora La siguiente es en la de viento Tenemos que ir a la de viento ahora Bosque nublado Objetivo Encuentra el sello gumón Escondido dentro del bosque nublado Perfectísimo Me mola Partida guardada Y pues acá se la guardo yo también Vale, pues ahora ya os puedo leer A ver Acaba de escapar Eso, bueno Acabamos de escapar ahora mismo De un pedazo de coso De un pedazo de nivel De agilidad Ahí a tope Y hemos rescatado Y hemos rescatado el árbol Esto va básicamente De que bueno Somos un señorito Somos aquí un señor pequeño Y estamos rescatando A los árboles Vale, a los árboles elementales Que este era el guinso Que era el de agua Que hemos hecho el nivel En el pantano Además está todo súper bien ambientado Este nivel Está del nivel Es el pantano Esta que es la gruta de la luna Que no me acuerdo que era Yo creo que era de tierra Pero no estoy del todo seguro Vale, tipo montaña Claros hundidos Parece de fuego Valle del viento De viento Vale, o sea Este es lo que vemos aquí a la izquierda Que esto va a ser lo siguiente A donde vamos a ir Al valle del viento Vale, que ahí sí que está clara Que esta es el viento Pero esta no me acuerdo la verdad Igual es el fuego y la montaña Me imagino Fuego y montaña será O algo así Pero bueno, no me acuerdo Pero bueno, es eso Lo hemos conseguido Hemos conseguido ya una Hemos conseguido la cínaga del sentispino Así que bueno Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y muchas gracias Por ver los vídeos Hasta otra